Seguimos. Bueno, vamos a hablar un poquito de economía, se está hablando de la ley de emergencia que sería enviada al Congreso Nacional y por eso es que vamos a hablar con Marcela para ver de qué hablamos cuando hablamos de emergencia económica, qué implica esta ley y qué se sabe del proyecto que podría enviarse. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Pauli? Bueno, ya lo había mencionado en una entrevista radial, el actual jefe de gabinete, Santiago Cafiero, que dispuso que evidentemente de la situación económica que evalúa esta gestión había que encaminarse a una ley de emergencia económica. Lo que vamos a hacer es repasar brevemente con vos para que tengas presente de qué se trata, seguro que ya lo escuchaste porque nuestra historia fue recurrente que hizo este recurso. ¿Para qué sirve? ¿Por qué se está hablando de esto como una situación clave a la hora de disparar medidas? Porque lo que le da esta ley de emergencia económica es al Poder Ejecutivo, o al gobierno, la facultad de resolver rápidamente, por ejemplo, la designación de partidas presupuestarias. Por ejemplo, por decirlo de alguna manera, lo mencionó Alberto Fernández, si se disuelve la AFI, esos recursos económicos que estaban consignados a este organismo, podrían utilizarse, por ejemplo, para la emergencia alimentaria. Claro. Pueden sacar partidas de un lugar para ponerlas en otro. Exactamente. Y otra cosa que es clave también, y acá lo tenemos en pantalla, la resignación y modificación de alícuotas imposibles. Esto es algo de lo que también se viene hablando durante la campaña, se mencionó, y ya con, digamos, pocos días antes de asumir, se habló consistentemente, algunos economistas que acompañan a Alberto Fernández lo dejaron entrever, una suba importante de la carga fiscal para aquellos que tienen bienes, es decir, impuestos a los bienes personales, y también para el campo, de la mano de las retenciones. Nada nuevo, digamos, lo del campo era algo que se podía prever, y hasta el propio campo buscó interlocutores para frenar esta decisión, pero dada la situación, lo que está tratando de hacer el gobierno es alivianar el peso de la inflación en algunos sectores, tal vez los más vulnerables, mejorar, por ejemplo, el ingreso de los jubilados, se había hablado de una actualización del 20% de las jubilaciones, habrá que ver si finalmente es el número, pero ¿cómo lo haces si no hay caja? Y bueno, de la mano de mayor suba impositiva. Por eso es que, de esta manera, la recaudación tributaria podría mejorar, y si mejora, habría más recursos para repartir. La contraparte de esto es que para alguna porción importante de la población va a haber mayor peso fiscal. Claro, el problema es a quienes les va, ¿no? Porque en general, no sé, se ponen los que más tienen, pero muchas veces es la clase media, que trabaja todo el día, que logró tener alguna, digamos, alguna cosita extra por ahí, y bueno, cae el peso sobre esta clase media que siempre termina pagando. Absolutamente, y también se había hablado luego de estudiar dentro de lo que es la franja de bienes personales, aquellos que, por ejemplo, tenían propiedades que no estaban utilizadas para un único lugar de vivienda, ¿no? Y que tampoco estaban utilizadas para el alquiler, sino que estaban vacías. Bueno, que ahí la carga sería mayor. Hay todo un proyecto sobre este tema, veremos finalmente qué se anuncia en las próximas horas, pero por lo pronto volvamos a lo que estábamos hablando, que es la ley de emergencia económica. Todo esto que te contamos es factible de hacerse en lo inmediato mediante decreto de necesidad de urgencia, en ese marco de esa ley. Estas menciones que te hacíamos a la carga impositiva, modificaciones de un día para el otro, o incluso resignaciones presupuestarias, salen por DNU cuando se enmarcan en esta ley de emergencia. Por eso es que probablemente en las próximas horas también se va a estar hablando de cómo y cuándo se va a instrumentar esta ley y cómo se va a discutir también en nuestro Congreso. Estuvo vigente, por eso te decía, seguro que ya la escuchaste, seguro que algo recordás, durante 16 años hasta el año 2018, en donde se había dicho, bueno, vamos a organizar la economía de otra manera. Pero por lo pronto es un elemento que utilizan todos los gobiernos para poder tener estas facultades extraordinarias que en el corto plazo, mediante los decretos, les permiten hacer modificaciones que dentro de otro normal sistema, sin la emergencia económica, deberían pasarse o sí trabarse, en términos de tiempo, en el Congreso o en el Senado. Entonces esto hace que salga exprés cualquier modificación, tanto impositiva como de asignaciones presupuestarias. Y no sé si nos queda alguna plaquita más para mostrar... Me parece que es la última. Esto es todo. ¿Este proyecto cuándo ingresaría...? En lo inminente. Estamos esperando definiciones concretas de días y demás, pero ya lo había mencionado... Pero va a ser las sesiones extraordinarias. Claro, bueno, por eso es que ya también estaban pidiendo que ese calendario del Congreso se extienda. Y ya está dado que eso va a ser así, así que vamos a tener un Congreso que seguramente va a tener un trabajo intenso, no solo durante diciembre, sino también durante enero. Y la antesala de esta ley de emergencia económica, y esto seguramente va a dar para que hablar un poco más en las próximas semanas, es el escrito del presupuesto. Sobre ese presupuesto que seguramente se va a terminar dirimiendo en marzo con nuestros legisladores, que es clave porque también ahí, Pauli, lo que se va a negociar previo a la presentación de ese texto es con los gobernadores, qué va a pasar con la coparticipación. Hay gobernadores que dicen, el pacto fiscal en este contexto que tenemos económico no podemos cumplirlo. Por otro lado, necesitamos que nos ingresen más pesos a nuestras arcas para poder solventar algunos gastos que hemos tenido extraordinarios. Bueno, hay toda una discusión y eso es clave porque la coparticipación como la proyección de recaudación figuran en un apartado dentro del presupuesto. Así que esa negociación la vamos a tener durante el verano, previa a la presentación de ese texto que es la ley madre, porque después sobre ese presupuesto muchas veces se basan los presupuestos provinciales y como efecto volcada, vamos a decir el derrame, las intendencias. Así que es clave. Vamos a ver cómo se dirime esta situación y el presupuesto además lo que tiene, siempre lo recordamos, es la proyección que el gobierno tiene de determinadas variables claves, por ejemplo, inflación y tipo de cambio. Así que vamos a estar hablando de este tema también. Gracias, Marce. Seguimos.